¿Aló? ¿Qué? No, 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 eso es mentira, eso es mentira Eso es mentira ¿Qué? ¿Cómo? Así, en serio Gente, espere, es que estoy hablando Con una persona que me está diciendo Que nos vamos a quedar tiesos Y helados, así como esa jogata Que no se mueve, nos vamos a quedar así Con la información que nos trae Muchachos, y es que el día de hoy Vamos a convertir los jugadores Intransferibles en transferibles Sí, no me pregunten cómo, solamente vean El video, dejen su buen like y suscríbanse Pero hoy vamos a tener un par de millones Más en nuestra cuenta de FSMobile En moneditas, obviamente, porque vamos a hacer Muchas transacciones épicas Hoy, hoy, yo Me llamo Florentino Pérez Jan Pérez para ustedes Porque la verdad es que hoy vamos a hacer una masterclass En este video, dejen su buen like y suscríbanse Muchachos, no le quito más tiempo Vamos, de una vez a esto Gente, ya estamos dentro de FSMobile Y ojo, porque aquí tengo el contacto De la persona que me pasó esta información La verdad es una información muy confidencial Bro, si esto llega a ser verdad El mundo se puede caer Y en este momento está Lloviendo demasiado fuerte acá en Argentina Y, bro, literalmente se puede caer Todo, todo, todo Pero ojo Vamos a poner esto a prueba Yo estoy nervioso Tengo el corazón Como dice Tucun, tucun Tucun, tucun Acelerado Entonces veamos qué pasa el día de hoy Tengo 33 millones de monedas, gente Pues he hecho un par de transacciones ahí Tengo bastante dinerito para ser feliz Very happy, baby Very happy hoy Entonces veamos qué pasa Vamos a ver Ya les dije Que los jugadores intransferibles Los podemos convertir en transferibles Bueno Según lo que vi Es fácil esto Veamos qué pasa Vamos a irnos básicamente a club Por cierto Aproveché de arreglar mi alineación Porque tenía un poquito de desorden Y ahora tiene 97 de GRL Lo que me parece una tremenda brutalidad Lo que pasa es que, claro A lo Guaidán no es su posición Entonces yo creo que Si está de medio defensivo Yo creo que puede ser que aumente más Pero no pasa absolutamente nada, muchachos Porque eso no es lo que importa el día de hoy Lo que importa el día de hoy es esto Esto Miren Miren esto Tenemos aquí a un Fekir, ¿verdad? Tenemos un Fekir Este es el Fekir de nosotros Que es pues transferible ¿Cómo vamos a hacer esto, gente? ¿Cómo vamos a hacer que se vuelva transferible? Ya el jugador está desbloqueado Ok, este jugador lo podemos vender cuando queramos Ustedes pueden ver Claro Ustedes tienen que tener en cuenta Una información El jugador que ustedes quieren convertir De intransferible a transferible Tienen que asegurarse de que esté en el mercado Por ejemplo Ese Fekir Vean que tengo Cuatro cartas intransferibles Lo que tenemos que hacer será lo siguiente Pues bien Que tenemos ahí también a Bastoni Dos Bastoni Vamos a comprar un Bastoni En la tienda Pues para ver si esto funciona Pues básicamente Es como Comprar el mismo jugador Aumentarle El GRL Por así decirlo O sea Subirle un poco de nivel Y lo puedes vender Básicamente es eso Pero vamos a poner a prueba Si esto va así Vámonos a club ¿Verdad? En club le damos a reservas Este es el Fekir que tenemos ¿Verdad? Este es el bueno Lo podemos subir de rango Lo podemos subir Sí, obviamente ¿Dónde está? Fekir, aquí está Subida de rango Podemos usar estos de aquí Ok, las requisitas de subir rango Se cumplió y no pueden añadir más Ok, por ejemplo Bueno, subimos a este Fekir Y ya significa que podemos vender Al otro O sea, prácticamente El otro se volvió transferible Gente Si me entienden El otro ya se volvió transferible Pero ok Ahora vamos a ponerlo a prueba Con Este no lo voy a poner todavía Vamos a ponerlo a prueba Con un jugador Que no Que no Que no es transferible Como por ejemplo Bastoni Vamos a irnos al mercado Y vamos a buscarlo ¿Dónde está? Bastoni Esto es muy fácil gente O sea, realmente es muy sencillo Yo dije ¿What? Bastoni ¿Cuál es la carta que tenemos? Vamos a comprar este Bastoni ¿Verdad? ¿En qué rango lo compramos? ¿En este? Sí No, no Vamos a comprarlo en este rango En el segundo En el segundo Bueno, vamos a comprarlo en el 91 Esperemos que se nos haga la compra Que se nos haga la transacción Y van a ver Aunque a ver ¿Hay bastantes de esos ahí? Bueno, no hay gente No hay No hay Pero Me temo entonces Que lo vamos a comprar Un poco más caro Un poco más caro puede ser Dios mío ¿Dónde está? Bastoni Un poco más caro Aquí está Vamos a comprarlo de 5 millones Ok, perfecto Lo compramos de 5 millones Vamos a poner que nos los den Y van a ver Cómo vamos a convertir A nuestro jugador Intransferible Intransferible gente Y aquí puede sacar Un par de moneditas Pues A ver Tampoco es que vas a hacerte Millonario en monedas Pero ¿Qué te puedo decir? O sea Es para deshacer también Los jugadores intransferibles Y darles un buen uso Porque hay algunos Que los tienes ahí al pedo Como por ejemplo Yo tengo A Ese Alisson gente Me gustaría venderlo No lo puedo vender Si puedo comprar Otro Alisson transferible Después lo mejoro Y lo vendo Y ya ¿Saben? O sea, costaría un poquito más Vas a sacarle un poquito de ganancia O sea, es facilísimo Es lo que les estoy diciendo Vean que estos bastones No están No están disponibles Esos bastones están disponibles Ok, pedir jugador Perfecto Vean lo siguiente que vamos a hacer Vámonos Directamente a Club Vámonos Hasta acá ¿Dónde está bastoni? Dios, se está cayendo el cielo Se está cayendo el cielo Gente Se está cayendo el cielo Les aseguro que se está cayendo el cielo Detalles ¿Dónde está? Subida de rango Le ponemos este bastoni Este también Y lo vamos a subir de rango Lo compramos en cuanto En 5 millones Lo compramos en 5 millones Y ojito Le acabamos de dar un buen uso A dos cartas Que eran intransferibles Ahora son Bueno, ahora vamos a ver Cuanto cuesta esta carta Vamos a ver cuanto cuesta Le podemos poner 3 puntos de habilidad Podemos ponerle Defensa El loco es defensa Es defensa Es defensa Le podemos poner defensa Físico y defensa Vamos a ponerle eso así Ok, está bien Porque es que lo voy a vender igual Lo voy a vender igual Pero fíjense ustedes ¿Cuánto valía? 5 millones Y ahora en cuanto está Detalles Está aproximadamente Traspaso Ya lo podemos vender en 8 millones Y le sacamos 3 millones de ganancia Prácticamente Y está bien Ahora vamos a mercado Y lo podemos vender Efectivamente lo podemos vender Igual que el Fekir ¿Dónde está Fekir? ¿Dónde está Fekir? Ahí está Fekir También lo podemos vender, loco Voy a vender ese Fekir Y podemos sacar un par de monedas buenas Yo sé que me van a matar Porque a lo mejor van a decir Efect Fekir Yankee es muy bueno Efect Fekir es el mejor Pero es muy fácil, loco No tiene nada de sentido Pues cómo convertir tus jugadores Intransferibles a transferibles Y ojito Porque quiero sacar la cuenta de algo Voy a esperar a que me compren ambos jugadores Si es que me los compran Que la verdad lo dudo mucho Uy, pero no los entrené No los entrené Tal vez entrenados valían más Por ejemplo este bastón Y vamos a no venderlo todavía Vamos a recoger las monedas Ok Le sacamos a Fekir 8 millones ¿Y cuánto cuesta aquí? ¿Cuánto cuesta normalmente? 5 millones Le sacamos 3 millones por encima ¡Wow! 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 Le sacamos 3 millones por encima Entrenamiento Vamos a entrenarlo ¿Aumentará el precio? No creo, eh Buah, buah Chaval Yo no creo que aumente el precio O sí No creo que aumente el precio Entonces yo no me la voy a jugar Porque a ver Es que más adelante Podemos entrenar mejores jugadores Pero ojo Vámonos a Ahora sí a detalles Traspaso Y lo podemos vender ¡Facilito! Le sacamos 3 millones Le sacamos 3 millones Y ahora si quiero Puedo comprar Un Allison de esto Lo mejoro Y lo vendo O sea Haríamos una transacción histórica Una transacción histórica Con esos 8 millones Yo creo que podemos comprar Un Allison de este, ¿no? Vamos a buscar Allison Allison ¿Dónde está? Allison ¿12 millones? ¿12 millones? ¿What? ¿12 millones? ¿Y este cuánto cuesta? ¿Ese Allison cuánto cuesta? ¿Dónde está? Ese Allison 38 millones ¿What? ¿Dónde la boca, eh? ¿Los podemos comprar? Vamos a ver si hacemos Esa transacción, gente Ok Lo compro, ¿verdad? Compramos este Allison, muchachos 3, 2, 1 Comprar A lo mejor me estoy equivocando aquí O a lo mejor no Pero vamos a ponerlo a prueba Porque esto es lo que yo entendí Si me sale este Allison Y lo... ¡Ay! 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 Muchachos The best transaction In the world Of the FC Mobile FC Mobile No, 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 no Una cosa de locos Es lo que estamos haciendo Una cosa de locos Y es que estoy dando Una masterclass En las transferencias Que la verdad Tú te quedas loco, eh A ver, ya yo compré A mi Allison Becker Ok Me dieron Allison Me dieron a mi Allison Becker Ok, perfecto Ahora vamos a poner a Bastoni A la venta Bastoni, Bastoni, Bastoni Vamos a venderlo Porque es que ya está Ahora vamos a recuperar Lo de Allison Ahora vean lo que vamos a hacer Se viene la masterclass suprema Allison Becker ¿Dónde está? Este es el intransferible ¿Cuál es el intransferible? Este es el transferible, ¿no? Este es el intransferible Ok Entonces vamos a mejorar El transferible Detalles Este, como ven, es transferible Entonces lo que vamos a hacer Será lo siguiente Subida de rango Le vamos a poner El otro Allison, muchachos Y este nos costó 12 millones Claro El otro Oh Oh Acabo de cometer un error, gente Acabo de cometer un error A lo mejor Acabo de cometer un error No, 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 no Bueno, bueno Estamos Claro, claro Acabo de cometer un error Bárbaro, eh Subida de rango ¿Será? ¿Será? Lo convertimos en Bueno, pero es que le estamos Dando un gusto, gente Porque si no Lo vamos a tener ahí al pedo Lo vamos a tener ahí al pedo Ok, perfecto Ya tenemos a nuestro Allison Y ahora El problema es que este Allison No vale tanto, eh No vale tanto Me acabo de dar cuenta 15 millones Y el otro valía 33 millones Pero bueno Para darle uso Al Allison que teníamos Podemos vender ahora este Y le estaríamos sacando ¿Cuánto? 3 millones Sí, 3, 4 millones Está bien Está bien O sea, dimos una masterclass Un poco chafa ahí Porque el intransferible valía Eh, 30 y tanto 38 millones Pero bueno Es para darle un uso Yo sé que ese Allison es bueno Pero también tenemos a Manuel Neuer Que está cumpliendo bien en la portería Y no me preocupa por ahora Pero es básicamente eso, gente O sea, es lo más fácil del mundo Obviamente, por ejemplo Este de Bruin No puedes hacerlo Porque es que no hay Ese de Bruin no está en el mercado Ese de Bruin no está en el mercado Entonces no lo puedes hacer ¿Sabes? O sea, como ese de Bruin no funcionaría Mira Para recibir ¿Soy yo o acabamos de quedar en lo mismo? Quedamos en lo mismo, ¿no? Pero bueno Es que ¡Ay! Me quiero guindar Me quiero guindar Ahora ¿Me compran este bastón y o no me lo compran? ¿Me compran este bastón y o no me lo compran? Pero bueno, gente Básicamente Es facilísimo Convertir tus jugadores intransferibles A transferibles, bro O sea, sí Les expliqué bien Obviamente Me quiero dar A veces Un coñazo en la cara, bro Porque es que ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo Mira, este es Daukure ¿Verdad? Daukou Daukou Vamos a ver ¿Cómo es que se escribe? Daukou 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 Vamos a ver Daukou 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 Ahí está Daukou Perfecto Lo podemos comprar En 9 millones Y es lo que está Claro Lo podemos comprar en 9 millones Lo mejoramos Y lo vendemos por un par más Pero obviamente No lo voy a hacer Porque es que ya 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 les mostré el truco Ahora vamos a esperar Que nos compren ese bastón Y tendríamos 40 millones de monedas Pero cuando empezamos el video Teníamos 22 millones O sea Y ahorita estamos 36 millones Estamos 14 millones Por encima de lo que empezamos Eso está perfecto Pero bueno Básicamente es eso Muchachos Ya les expliqué Solamente compra el jugador Obviamente tienes que gastar De tu dinerito Lo mejoras Le subes el rango Y después lo vendes Un poco más caro Lo único malo gente Es obviamente Este bastón Que es que nadie Me lo va a querer comprar Es momento de De qué De arrepentirme o qué Porque este bastón Y no me lo quieren comprar Claro Es horrible bro O sea Perdonen Pero es un poco Dios mío ¿Qué acabo de hacer? Con bastón No lo tenía que haber hecho bro Porque Fekir se fue Mira Como pan caliente Pero bueno Vamos a tenerlo ya a la venta Y muchachos El truco funcionó El truco funcionó Para mí Está de 10 Entonces Deja tu buen like Suscríbete si crees Que me acabo de dar Una masterclass En transacciones Pero yo Bro Tenía un jugador De 33 millones Y lo vendí en 16 Pero es que Lo iba a tener ahí al predo Pero No, 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 no Claro Lo que pasa es que Como no fusionamos La otra carta con esta Fusionamos Fue la de menor valor Por eso valió eso Ay Dios mío Me estoy arrepintiendo Y creo que en los comentarios Me van a matar Pero bueno gente Sacrificé un jugador Para que vean Cómo se pueden convertir Los jugadores De intransferibles A transferibles Básicamente eso Compra Lo mejoras Y lo vendes un poquito más caro Vas a sacarle un poquitito más de monedas Tampoco tanto Pero bueno Ya tú sabes Soy el duro Deja tu like Y Vamos a ver qué pasa gente Espero me compren el bastón Y ay mi madre Ay mi madre Estaba a punto Estaba a punto de decir Adiós Y de ir a jugar un partidito Pero miren esto Mercato Mis órdenes Vendido bastón Y muchachos Reclamamos nuestra recompensa 44 millones Empezamos el video Con 22 millones Y ahora tenemos 44 Y podemos comprar Cualquier jugador del mercado Muchachos Obviamente no podemos comprar A los más duros Pero bueno Podemos comprar un par ahí Podemos comprar un par Dios mío Oh Dios Ey La verdad La verdad Si o no gente Que la hicimos bien Acabo de haber una masterclass El día de hoy Si o no Si o no Y así tenemos infinidades de jugadores O sea Que son intransferibles Y lo podemos poner transferible Y los vendemos Bro Bien Yo la verdad De lo único que me arrepiento Puede ser de ese Alison Becker Pero ya de resto Hicimos una masterclass Hermano Que no tiene sentido O sea Es una locura Literalmente Don Yankee Pérez Y se van a preguntar ¿Por qué? Por Florentino Pérez bebé Ojito muchachos Ahora sin más que decir Vamos a ver como nos va En un partidito Después de lo feliz Que estoy el día de hoy Muchachos Bien 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 Gente ojito Ahora el partido Después de la masterclass Que dimos En un mercadito En un mercadito insano Ojo eh Ojo Mira Empezamos No 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 Si vamos a jugar Como hicimos En el mercado de fichajes El día de hoy Nos vamos a volver locos Nos vamos a volver locos Porque es que Vamos a hacer Literalmente como 20 goles O sea Bien Vamos a hacer literalmente Como 20 goles amigo O sea literalmente 20 goles Lo que vamos a hacer Ok No hombre Pero si así Ese saque Y ese saque Es que obviamente Estoy probando alineaciones Gente Como pudieron Como pudieron Tengo 97 de GRL Pero es porque estamos Probando una formación nueva Que bueno Me favoreció un poco Eh Ay 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 Bien Ok 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 Masterclass Cañito Cañito No te la puedo creer Uff Cristiano No 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 Cristiano la cagaste Cristiano la cagaste Pero vieron ese cañito Ok Perfecto Ahora si Prende los motores Prende los motores Dale prende los motores Dale prende los motores Dale prende Dale prende los motores Dale prende los motores Eh Se viene Que gol Que golazo Del Guairán En el En el momento En el Estaba Donde tenía que estar En el momento exacto En el momento justo En el tiempo preciso Perfecto Perfectini Perfectini Baby Woo Una cosa de locos Y es que O era gol de Aluguayrán O era gol de De Bellingham O sea real O era gol de Aluguayrán O era gol de Bellingham Gente Una locura Tú mi locura Baby Ojo Oh Oh Masterclass ahora me quiere dar 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 Uff Oh No te la puedo creer Doblete del Guairán ¿O qué? Doblete del Guairán Doblete Y es porque no tenemos asesina Imagínate si tenemos asesina Bro Se padrea todo el equipo Se ciña se los padrea A todos Dímelo Se ciña se los padrea A todos Se ciña se los solea A todos Y eso que Lo tenemos en la banca No lo tenemos ni en la banca ¿Verdad? No lo tenemos ni en la banca Se ciña gente Lo matamos directamente Pero bueno El jugador es muy bueno Real Sabes Es muy bueno Obviamente hay que mejorarlo al máximo Y vamos a Oh Si lo mejoras al máximo Obviamente va a ser mejor Oh no te la puedo creer No te la puedo creer No me dejas la jugada Déjame la jugada Dale Dale Dame la mano Dame la manito 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 Partidito del día de hoy Oh Equipazo contra equipazo No lo voy a negar Pero muchachos Vamos a padrear el día de hoy Ando modo insano Estoy insano No sé tú Estoy insano Que lo que es Gente Andamos modo bestia Y ay Mira se durmió Se durmió el camarón Fua Y esa cámara Golazo No bueno Estamos ahí a puntito De meter el gol Dios BAM Masterclass En los traspasos Intranferible Atranferible Y masterclass En el campo Magnito Un rol de choco Bonito Que golazo Loco Claro el portero No se la esperó Gente hoy Ayer tenía el pelo facha Hoy lo tengo raro No les voy a mentir Pero ojo Que gol 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 Que golazo Loco Que go Me hizo caño Al que le acaba de hacer el gol Y lo volvió a pasar Y Pero tú estás loco gente Perfecto A ver Este partido está El otro estuvo bueno Pero yo creo que podemos matar Este partido también gente Vamos a matarlo de una vez Ya Si Se viene A los guayrán gente A los guayrán chavales A los guayrán A los guayrán que se viene A los guayrán golazo Gol El tema Gol De lo guayrán El rival se puede desconectar en cualquier momento No te la puedo creer Estamos a punto de ser campeones en el FC Mobile gente Estamos a punto de ser campeones en el FC Mobile O sea de llegar a la categoría Bueno esa no es la categoría final Pero en el rango máximo O sea yo sé que está Entre Ustedes me entienden Ustedes me entienden Ok ¿Podemos hacer otro gol? ¿Será? Vamos Que Forlán quiere su gol Vamos que Forlán quiere su gol ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos gente Ya no llegamos Qué partida Qué partidazo muchachos Masterclass del día de hoy Este video se va a titular Masterclass Dejen su buen like Su buena suscripción Y nos vemos mañana en el siguiente video Mi gente Los amo mucho Adiós Wooo Wooo